Con una noche de gran diversión y mucho que hacer en el Instituto Renacimiento Juan Pablo II, esto es lo que se vivió. La velada destacó por su ambiente festivo, haciendo toda una verbena popular en las instalaciones de la institución educativa, contando con diferentes áreas donde se ofrecieron una amplia variedad de antojitos mexicanos, botanas y exquisitos postres que deleitaron los paladares de los asistentes. La comunidad pudo disfrutar de auténticos sabores que reflejaron la riqueza culinaria de México. Además de la oferta gastronómica, la noche fue amenizada con un área de juegos mecánicos que hizo las delicias tanto de los más pequeños como de los adultos. La diversión se apoderó del Instituto Renacimiento, creando un ambiente vibrante y lleno de energía positiva. Continuando con los eventos para el sector del alumnado, el próximo 13 de marzo a las 9 de la mañana, la Feria de las Ciencias de nivel secundaria y el jueves 14 con la final del concurso de cálculo mental. Con este tipo de eventos, se busca fortalecer los lazos comunitarios y fomentar el orgullo de pertenecer al Instituto Renacimiento Juan Pablo II. Informando para CNT, en la voz, Tania Durán.